La robé quince besitos, ella estaba ya casada La robé quince besitos, su marido no sabe nada Quince besitos le robé, quince besitos y creo que la enamoré Con quince besitos, quince besitos le robé Quince besitos, creo que la enamoré Con quince besitos La robé también dos horas, en un cuarto ya escondida Ahí le di quince besitos, yo no sé si me quería Quince besitos le robé, quince besitos y creo que la enamoré Con quince besitos, su amante me gustó Pero todo ya pasó SON SON Gracias por ver el video.